Uno sabe dónde nace, pero nunca a dónde acaba Uno sabe dónde nace, pero nunca a dónde acaba He estado pegado al Golfo Tamaul y paz, tierra brava Donde los hombres valientes siempre mueren en la raya Hoy le tocó a Mario Alberto, un capitán de camino Los balas de alto poder remarcaron su destino Tu lema es una traición, pensar que estás entre amigos Los que mataron a Mario sabían que no se rajaban Que los tenía en su lugar, aparte que le sobraban Agallas para reclamar, si el diablo los traicionaba Patrulla de blanco y negro, ya no llores tu sirena El capitán Mario Mendes sabría morir a la buena Por encargarte tus armas, hoy está bajo la tierra Oscar le había dicho a Mario que desarmado no fuera Mi avión ya sale a Tampico y ya no hay tiempo de traerla Hoy ya verá a mi mujer que en Tamaulipas me espera En una Chevrolet plateada llegaron al aeropuerto Por Mario dos compañeros que lo llevarían al puerto Y ya no se supo a nada hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestras pilas un hombre de gran balón Un experto en explosivos dijo el señor directo Antonio Arispe Mireles al capitán Ruiz Godó Patrulla de blanco y negro, ya no llores tu sirena El capitán Mario Mendes sabría morir en la buena En Zamora, Michoacán, nació y descansa en su tierra